Azteca América presenta El hombre es el peor de los animales Cuando uno es buena, solo la pisotea Pero cuando uno es canija, le utiliza sus encantos para seducirlos Son unos perros falderos A mi ya no me la hacen, ahora yo me aprovecho de ellos Suplico e imploro que Alejandra se vaya de nuestras vidas Es una mala mujer, solo ha traído desunión y destrucción Ya perdí a mi marido, no estoy dispuesta a perder ¿Cómo está, doña Marta? Oiga, espérenme Vamos por partes Porque entró ahí como que con muchas ganas de descontarse a Alejandra Primero que nada, usted no perdió a su marido por Alejandra Usted ya se había divorciado, ya se había separado de su marido Cuando Alejandra llegó a rentar el cuarto que su esposo... No, estamos divorciados, Rocio No, yo sé, pero se la preguntan, no, pero yo digo ¿Ella no tuvo nada que ver con que ustedes se separaran o sí? Sí, sí, tuvo mucho que ver No, doña Marta Sí, sí tuvo mucho que ver A ver No soy mentirosa Sí Doña Marta, explíquenos, porque según sé yo A mí lo que me platicaron fue Que mis investigadores, por supuesto, fue que Usted vive arriba y su esposo abajo Sí, señorita ¿Y su hijo vive con usted o con su esposo? ¿Con quién vive? Con usted Vivo con mi hijo Bueno, su esposo, ustedes deciden separarse juntos, pero no revueltos Separarse, pero no divorciarse Sí, no Pues entonces, ¿a qué hora fue que ella le quitó al marido? Esta muchacha desde que llegó, Alejandra, desde que llegó a la unidad, hace siete meses, ¿sí? Siempre se ha metido con todos los hombres que están en la casa Pero, 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 espéreme otra vez Lo que yo quiero dejar claro aquí es que con su marido no se ha metido Sí, sí se ha metido A usted, mire, con mi hija ha metido Espéreme, porque no ¿Usted me dé alguna prueba? Tengo pruebas de que no Pero déjeme, déjeme entender algo y que entendamos todos ¿No fue ella el motivo, pues, de que ustedes se separaran? Sí, Rocío Una ocasión, mi esposo recibió una llamada ¿Sí? Él estaba en su pieza, yo estaba en la sala A lo cual, cuando sonó el teléfono, él contesta, pero a la vez yo también contesté Yo levanté la bocina ¿A poco compartan esta línea telefónica? Él estaba en su pieza y yo estaba en la sala ¿Todavía no se separaban? No, todavía no, no estábamos separados Entonces, él contesta, pero a la vez yo también alzó la bocina Y escuché dirección, lugar, hotel a donde se iban a ir y la habitación ¿Quién? Mi esposo ¿Con quién? Con una mujer Y ya por eso era yo, ¿no? ¿Eras tú? Claro que eras tú Claro que eras tú No, es verdad Mira, ya perdí a mi marido ¿Sí? Mi hija estuvo a punto de matarse por culpa de ella ¿Quién? Cristian ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué anduve con ella? No, 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 a ver, no, dice ella que nada más Es que te lo digo Que nada más lo enseñó a besar No ¿O le enseñaste otra cosa? No Ella se le ofreció a mi hijo Solamente te besaste con él Claro que sí Cristian fue el que se enamoró de mí Yo le dije bien, claro Porque yo no podíamos tener una relación No Que no Que no, señora Yo creo que usted tiene mala información A ver, mire Si Cristian se enamoró de Alejandra Bueno, ok, está bien Ya, así le creo Pero no des problema de Alejandra Cristian se acercó a Alejandra Diciendo que quería aprender a besar No, señora ¿Qué si le enseñaba a besar? Mal hecho de Alejandra que iba Ay, sí Yo te enseñaba a besar Si como fueran cursos No, Rocío, mira Esta señora Desde que llegó a su casa Desde que llegó a la unidad Donde vivimos Sí Ya se entira cuanto Cuanto hombre se la atraviesa Ya sea joven, ancianos Como sea Sí, sí, me importa mucho Porque todas Es mi problema Todas nuestras Todas las vecinas que tenemos Ya están hartas Ya están hartas Ay, señora Ya basta Pues obviamente Porque son igual de natas que usted Díganme a que les diga Alejandra Sí Sí Alejandra Respeta Si quieres que te respeten ¿Eh? Marta Siéntese por favor Siéntese Pero Rocío No se va a hacer esto así No Si yo no les hice Lo que se vaya Les hice lo que se siente Para seguir platicando Marta Aquí lo más grave Además de todo Lo que está pasando Y la gente Con la que se está involucrando Alejandra Es que su hijo Se haya enamorado de Alejandra Al grado que haya atentado Contra su vida Pero porque fue una Busca ella Ella fue lo que le indució A mi hijo Y a Rocío Yo nunca le di a la No, pero a ver ¿Qué fue lo que pasó con Cristian? Que la que llevó a su hijo Al hospital Estamos viendo una recreación Mira, mi hijo Se tomó un frasco de pastillas Cuando yo llegué a su habitación De él Él estaba tirado Rocío Tirado de vera Sin nadie Quien le ayudara A ver qué era Lo que le había pasado Si yo no entro a ese cuarto Te juro que no sé Qué hubiera pasado Como pudimos O como pude yo Como entendí el asunto Ahí con mi hijo Llamamos a una ambulancia Y se lo llevó Se lo llevó la ambulancia Y él está bien ahora Gracias a Dios Sí, señorita Bendito Dios Pero ahora Doña Marta ¿Y qué le dijo él De todo eso? ¿Él le ha contado a usted Que Alejandra se le ha insinuado? ¿O que Alejandra fue la que empezó Todo este relajo? Él me comentó Que Alejandra fue la que había empezado Porque él Ella le dijo Que lo iba a enseñar a besar Ay, señora, por favor Ella le dijo Porque él se lo pidió Usted no sabe decir otra cosa Mi hijo es tímido Ahora dice que atacó su marido Sí, también con mi marido Me robaste a mi marido Por supuesto que no Marta Usted y yo sabemos Que eso no es, ¿verdad? Si usted quiere buscar un pretexto Está bueno ¿Qué? Cuando yo llegué Usted ya no estaba con él Todavía no, Rocío Todavía no ¿Qué dice? Y ya le ha perdido al marido Ahora, ¿qué le reclama a otra? A usted Por descuidada Por descuidada No, Rocío Porque no se debe de meter la gente Claro que se debe de meter Yo sí sé lo que hago No, señora Y yo sé lo que está pasando en la vida Marta, Marta Según mi manera de pensar Conociendo la historia Cómo está No sabe lo que hace, señora Que usted misma está confundida No, señora ¿Por qué se le ocurre a usted y a su esposa Hacer un pacto De que van a vivir juntos Pero separados Sin divorciarse? Porque cada quien su vida Cada quien su rollo Cada quien sus amantes Cada quien sus cosas Tienen un hijo en común Vivan en la misma unidad Y ahí se están echando el oro De los dos Y cuando se les pega la gana Los dos se ponen celosos de los dos Digo, o se casa O regresan O se divorcian, doña Marta Cuando sucedió lo del hotel Que yo fui directamente a la dirección Donde se estaba citando con esta señora Yo llegué primero Que mi esposo Se supone que ya estaba adentro En la habitación La persona Entonces Llega mi esposo Y me dice él a mí Con que estás con tu amante Le digo, mira No te hagas tonto Porque el que viene aquí Eres tú Y no yo ¿Y qué le dijo él? Yo escuché toda la conversación Para lo que él me comentó Sí Espéreme Te iba a engañar Escúchame Ah ¿Ustedes seguían juntos todavía? Sí Sí Ese fue el motivo por el que se separaron Sí Sí Pero Alejandra ¿Cuándo llegó a vivir A rentar ese cuarto? ¿Cuánto tiempo después de que les pasó eso? Siete meses señorita Porque no era ella Es lo que le quiero hacer entender a usted Sí era ella Sí era ella Sí señorita Sí era Que no era Que no era Y ahora Doña Marta Porque se lo voy a demostrar Después de la pausa comercial Seguimos con este lío Ninguno de los vecinos Conoce mejor que yo a Alejandra Ella es una gran mujer Y quien se meta con ella Se las verá conmigo Yo lo principal que quiero ahorita Es apoyar a Alejandra Para que recupere a su hijo Ahí lo tiene Ajá Porque Rodrigo se lo quitó ¿Sí? A ver Siéntese aquí por favor Alejandro Buenas personas No la salude así Déjale en paz ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si no pasa nada Marta ¿Y dices que no estás con ella? No, no, no No pasa nada A ver Vámonos a poner de acuerdo Usted está interesada en su esposo No, ya no Ya no, ya no habíamos quedado en una cosa del diario Ya habíamos hablado del niño Entonces señora Usted ni picha ni cacha ni deja batear Si no está interesada en su esposo ¿Por qué no se divorcia de él? Porque él nunca lo quiso Ah, él no quiere divorciar Te lo he pedido Nunca lo pediste Inclusive por eso vivimos separados ¿Prefieres andar de a Coscolino con ella? No, esa Por supuesto que no Yo no voy a permitir que yo sea una deña Cállate, cállate Señor, cállate Señor ¿Por qué usted no se divorcia de la señora? Nunca me ha querido dar el divorcio Ok ¿Sí? Uno que dice que el otro no Y el otro que dice que no Bueno Eso lo vamos a arreglar con la abogada Y si quieren que les ayudemos Nos encantaría Porque señores O juntos o separados Pero decídanse No pueden vivir así No es un buen ejemplo para el hijo Y tampoco es bueno para ustedes Ahora Vamos a lo que vamos con Alejandra ¿Usted qué interés tiene en Alejandra? Porque Sí Yo creo que hay gente bien intencionada Que quiere ayudar a los demás Que Pero ¿Estará usted de acuerdo, señor? Que con la pinta que tiene la señorita Pues cualquiera pensaría que sus intenciones son otras No, de ninguna manera Ella es una gran mujer Ella es una mujer que se merece todo el apoyo Porque ha sufrido mucho Porque yo Porque todo la pinta Porque yo le tengo respeto Porque yo no soy como usted Y quiero que sepa Ay, lámimas que me pareciera a ti No, quiero que usted sepa El 50% de los bienes de él va a ser para mí Ay, mira Y todo el día Yo decidí ¿Y tu hijo qué? Yo decidí Ay, caray Alejandra, Alejandra O hay interés o no hay interés Es decir, acabas de decir Que no es al interés No hay ningún interés No hay ningún interés Porque Rubén a mí me dijo eso Sí, se lo merece Pero espérame, pero espérame No estoy interesada Pero de que me va a dejar el dinero Me lo va a dejar ¿Qué es eso? Porque se lo merece Señor, a ver Utiliza su inteligencia ¿Cuánto tiempo tiene de conocer a Alejandra? Hace 7 meses Y no es que esté yo echándole piedras a nadie Pero ok ¿Cuánto tiempo tiene de conocer a su esposa? 20 años ¿Y a su hijo? Tiene 19 años Entonces, ¿quién se supone usted Que se deberían de quedar con sus bienes? No, obviamente Ya pues Obviamente ¿Y a ver, Jesús? No, ahorita se lo merece Alejandra ¿Por qué? Porque es una persona Que es una persona que ha sido demasiado Porque yo sí trabajo Porque, señor Por favor, público Yo no digo que no se lo merezcan Lo que yo digo es Si Rubén estuviera solo en la vida Y fuera un señor que tiene su casita Y que no tiene a quien dejársela Y conoce a Alejandra ¿Qué le hace falta? Un techo Tiene un hijo Y tiene muchas ilusiones en la vida Pero no me deja en la casita, ¿no? Ni modo que se la dejes a quién A nadie Pero usted tiene por quién ver, señor Sí Ahora 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 Alejandra Alejandra Eso que le estoy diciendo yo al señor Deberías decírtelo tú Si tan buenas intenciones tienes Y tan desinteresada eres ¿No? ¿Qué buenas intenciones va a tener una mujer como ella? No Por favor, ya no digas nada Yo le pago la renta Jamás he dejado la renta Deberías hablar los problemas de mi casa primero Marta ¿Por qué entonces si trabajas Y pagan la renta Y estás consciente de que el señor está casado todavía con la señora Y tiene un hijo ¿Por qué no le Nada más le pagan la renta Y sigues tu vida y se acabó Y le dices ¿Sabes qué? Señor Yo entiendo Agradezco mucho su hospitalidad Ya ha hecho mucho Contenerme en su casa y pagarle la renta Pero yo No puedo disponer de lo que no me pertenece Sí, Rocío Pero eso no salió de mí Salió de él ¡Hala! ¿Y qué pasa? Es que salga de ti, que no No puede ser posible que toda la unidad lo ataca Yo lo he respetado ¡Qué concha la tuya! Me ha hecho muchas cosas ¿Yo? Ustedes todos los demás Yo soy más padre Yo de la unidad lo ataca Y eso es lo que no voy a soportar Yo la voy a defender Yo la voy a defender Yo no me voy a defender Toda la unidad ataca No la quieren en la vecindad Mira, ponme por favor Ponme por favor, Toño Este, la imagen donde están todos los vecinos ahí Que dicen que no, que no la quieren Por favor Es una malvada mujer Que se ha metido con todos los hombres de aquí ¡Muérale, Alejandra! ¡No te queremos aquí! Anda con uno, con otro Y no le importa nada más que el dinero ¡Muérale, Alejandra! ¡No te queremos aquí! Y luego anda de boscona con todos aquí los hombres casados Yo tengo que salir Y casi que se está cuidando a mi marido Para que la boscona no se le acerque Entonces, dígame entonces ¿Para qué quiere dejarle usted la mitad de la casa Si no la quieren en la vecindad? Pero es que no la conocen No la aceptan precisamente porque no la conocen Usted sí la conoce Sí Muy bien Yo no creo que la ayuda que usted quiere darle Por muy bien intencionada que sea Le vaya a ayudar ni a recuperar su hijo Ni a hacer de su vida diferente ¿Sabe por qué? Porque mientras ella siga comportándose como se comporta Y con la pena, Alejandra Pero las cosas como son Porque sé que hay historia en ti Y sé Y vamos a ir conociendo a los personajes A los que has manipulado y afectado Y jugado con ellos Caramba Nunca va a poder realmente tener un lugar En la sociedad Y con la vecindad Y que en su vida Eso depende de ella No de dinero que usted le deje No la conoce, Rocío No la conoce, Rocío El que no la conoce es usted Tengo un enlace con Rodrigo Es el papá de tu hijo, Alejandra ¿Cierto? Sí, hijo, Alejandra Ah, bueno Vamos a ver si logramos que nos abra la puerta Vamos a tocar a su casa A ver si conseguimos hablar con él Espero que sí Si no, de todos modos tengo otros A otras personas aquí en el estudio Yo les dije que no me estén molestando Señor Rodrigo Venimos a preguntar por el hijo de Alejandra ¿Quién los dejó entrar a haber sido el brote? Mira, señor Lo importante es lo que está pasando con su niño Alejandra está desconsolable Alejandra está desconsolable Inconsolable Señor, por favor, ábranos Necesitamos saber ¿Por qué no nos abre, señor? Por favor Si está viendo la televisión Yo no sé de dónde sacaron mi teléfono Del trabajo De la casa Me están acosando ¿Ok? Si siguen... No, no es... A ver, señor No es acoso Queremos saber su punto de vista Pero, señor, por favor Necesitamos saber ¿Qué pasa con el niño? Queremos saberlo Alejandra está muy preocupada por él Nada más Programas de ese estilo ¿Ok? ¿Qué dijo al final? No, no está molestando A ver, escúchame el teléfono De tu producción Quiero ahorita el teléfono Para comunicarme Dámelo ahorita 55251262 Repítemelo otra vez 55251262 Por favor, comuníquese Bueno, cuando tengamos la llamada Me la pasan Para poder hablar con él Aquí el punto no es molestarlo Ni acosarlo Ni nada de esas cosas Es simplemente Pues aclarar las cosas Ahora, Alejandra A mí me daría vergüenza Que alguien pensara así de mí Rocío, pero él es un animal Él se llevó a mi hijo Sin mi consentimiento Yo justo me iba a trabajar Y te pregunto Y te pregunto ¿Qué has hecho tú Para recuperarlo? Yo llegué a su casa Ya no estaba Yo se lo dejaba Los fines de semana Y confié en él Él me dijo Que lo iba a cuidar Para que yo pudiera trabajar Un día llegué Y ya nadie me abrió la puerta Y no me he cansado De irlo a buscar Pero no le encuentro Con ningún lado Alejandra ¿Tú levantaste alguna denuncia? ¿Fuiste con algún abogado? ¿Has peleado por tu hijo? No Entonces Ahora No le interesa Perdóname Por eso la voy a ayudar yo Rocío Que ya se callen Deja la ayuda Señor Y la voy a apoyar Hasta donde pueda yo Tranquilícese Por favor Tranquilícese Hasta que no conozca Toda la historia Entonces a ver si sigue Pensando igual Mira Alejandra Un consejo Y mira que aquí está Lupita Que es abogado Desmiénteme si no Lupita Si el señor Que es el papá del niño Que se lo llevó Indebidamente Y que indebidamente Está No está permitiendo Que el niño vea a su madre Eso está mal Pero si el demostrara Que el apartado Es el niño de su mamá Por conductas indebidas De la madre Perdería o no La custodia de ese menor Alejandra Lupita Así es Rocío Efectivamente ¿Me entiendes? Entonces Si yo quiero recuperar A mi hijo Y realmente lo más importante En mi vida ¿Qué hago señoras? Lucha por él Lleva una vida honorable Lleva una vida Recta Trabajo Y caramba Si quiero vivir en el cuartito Está bien Yo lo fui a buscar Y nadie de su familia Me respondía Nadie Todo el mundo Me daba Pues sigues insistiendo Rocío Una persona como ella No merece tener a su hijo Y no me da tiempo ¿Y no te da tiempo Para qué? Para pelear por tu hijo Pero si te da tiempo Aprender con los hombres Tampoco soy una gorrona Y pago Sí, sí Alejandra Yo no lo hago Alejandra Alejandra Yo no estoy diciendo Ni que seas una gorrona Ni que seas nada Lo que estoy diciendo es No tienes tiempo Para pelear por tu hijo Y buscar alternativas Para recuperarlo Pero si tienes tiempo Para andarte Paseando Con cuanto hombre Se te pega la gana Pero ese es un motivo Yo no estoy enamorada De ellos Ellos son los que me buscan a mí A mí lo único Que me interesa De ellos ¿Ves Rocío? Lo cínica que es ¿Ves Rocío? Lo cínica que es Ay por favor Doña Marta Me queda claro Que es cínica Pero ahora Pero es que una persona Así no puede tener A su hijo Usted está ardida Porque no hay A su hijo No estoy ardida Yo le estoy diciendo Cristian Necesito que pase Para que nos cuente Digo De entrada Está mal el chamaco ¿Cómo enamorarse De una persona Que no debe Y además Tratar de quitarse La vida por ella Ay por Dios santo De veras que el chavo No tiene ni idea De lo que es el amor Adelante Cristian Por favor Si lo pongo ¿Cómo estás? Oye Quédate acá Con tu mamá Por favor ¿A quién se le ocurra Andar haciendo esas tonterías? ¿Cómo? ¿Tú le pediste a Alejandra Que te enseñara a besarse ¿O no? Sí ¿Y ella en algún momento Te dijo Que se iban a involucrar Ustedes? Todo fue tan rápido No, no, no A mí O sea Sí fue tan rápido Pero tú te enamoraste De ella Sí Te dijo ella Que era sin ningún compromiso ¿Sí o no? Sí ¿Y entonces ¿Por qué tú Te hiciste las ilusiones? Yo siempre te hablé Con la verdad Yo nunca te dije Que te enamoraran de mí Yo estaba saliendo Con otro Ese es problema tuyo ¿Te lo dijo o no te lo dijo? Te lo dije Que era una mala influencia ¿Por qué te ilusionas? ¿Por qué te ilusionas? No se meta Que me hagas esto A ver señores Después de esta pausa Seguimos platicando Pero Alejandro Digo, Cristian Este Para ti Y para los chavos como tú Y chavas también Quiero a alguien Que me enseñe a besar Si no es andar en bicicleta Señores Alejandra Pierde a su hijo Porque encuentra a su esposo Con otra Y resulta que el ex marido O su expareja Se lleva a su hijo Con su mamá Y bueno Ahora resulta que Por revancha Ella anda viendo A ver quién se la va a pagar Y uno de los que se le pagó Fue Cristian Quien además se confundió Y con Por enseñarlo a besar Pues casi Hasta pierde la vida Porque él se emocionó Y se ilusionó Ahora don Rubén Quiere dejarle la mitad De sus bienes A Alejandra Y bueno Yo no entiendo Cómo es que Llegas a manipular Tanto a las personas Al grado de que Se enrique Dios A contigo Dios Yo te voy a decir una cosa Yo no tengo la culpa De que tú hayas llegado A su extremo Eres una maldita No la insultes Para mí No la insultes No la insultes No puede ser Son los chupos Son los chupos Rubén 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 A mí que no me la voy a pedir Un favor ¿Sí? Mire, señor Yo creo que usted En esta situación Mantenga Si no se va a poner A favor del hijo Manténganse al margen Porque no puede ser A mí me da vergüenza La verdad, señores ¿Cómo es que Va a defender a Alejandra? Pero no es justo Que la esté insultando Pero tampoco es justo Que ella se ponga Del lado de Alejandra Es verdad Yo no lo aporte 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 Yo no estoy diciendo Amor no a mi hijo Señor amor no es lo que busco Señor No tengo los chupos Señor Está bien Pero díganme No la insultes Si se acabó Pero no de que Apoya a Alejandra Pero no la conoce A ver, tengo la llamada Ya de Rodrigo Ya está en la línea Rodrigo, ¿cierto? ¿Rodrigo me escuchas? Sí Bueno, antes que nada Gracias por aceptar la llamada Yo sé que esta situación Es algo muy íntima Muy personal Digo, finalmente No estás dando la cara Pero Me interesa saber Cuál es la versión Dice Alejandra La madre de tu hijo Que tú le quitaste al niño Mi pregunta es ¿Por qué se lo quitaste? Cuando dice ella Que a ti te sorprendió Con otra mujer Que tú le fuiste infiel Al contrario Esa mujer es una hipócrita ¿Por qué? Que le dé gracias a Dios Que lo estoy manteniendo Que le estoy dando de comer Que le estoy dando cariño Amor Lo que ella nunca le pudo haber dado Bueno, pero es tu obligación ¿Cómo que le dé gracias a Dios? Sí, porque ella Nunca se quiso hacer cargo de ella Ah, caray Nunca lo quiso Nunca lo aceptó Nunca lo aceptó Al contrario Yo sí Tú callas de infeliz Él siempre quiso a mí Rodrigo Que dice que le robaste hasta dinero Nunca le robé dinero Nunca se lo robé Claro que no Si lo hubiera robado No estaría marcando ahorita Tú sabes que nada Nada tiene Yo por eso estoy marcando ahorita Y por eso le estoy dando la cara Ahora Lo cierto también, Rodrigo Si me lo permites Es que ese niño tiene madre ¿No? Sí, pero esa madre Nunca lo ha querido Nunca ha querido verlo Desde que nació No es un ridículo No me gusta que siempre lo cuidó Una madre Quiere a su hijo Yo ya me tu jugaste con un hijo ¿Por qué eres así? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué te largaste? Ahí sí, ni qué te digo, verdad Porque la verdad Yo no sé si se realmente lo cuidó No lo cuidó Pero aquí vino con otra historia Una madre que anda ahí De devora hombres, ¿no? Que anda con uno Anda con otro Y anda con otro ¿No? ¿Y qué quería? Por favor, señores No escucho a Rodrigo Digo, ¿hablan ustedes o habla él? ¿No? Tengan respeto Escuchen ustedes a mí Estoy hablando con el señor Me interesa saber cuál es la posición aquí Por el pequeñito Y por todo este rollo Porque digo ¿Ustedes creen que ya vieron todo? No, hombre Ahorita viene el desfiladero de personajes Que van a ver De verdad que es un enredo Rodrigo, entonces ¿Qué piensas hacer? ¿Tú pudieras considerar que Alejandra vea a tu hijo? Sí, claro Podemos llegar a algún arreglo, Ligo Pero tenemos que platicarlo Ella y yo No tiene por qué haber terceros, ni cuartos, ni quintos, ni sextos Es una pareja, entonces Es madre, padre, hijo Son tres personas Y lo tenemos que arreglar Esas tres personas Nada más Me parece excelente Entonces Le dices a mi reportero Cómo te contacta O cómo te ponen de acuerdo Sí, y yo te voy a agradecer muchísimo Que también les comentes a tus reporteros Que se vayan de mi casa Porque obviamente El niño escucha todo esto No, ya lo dije Y no tiene por qué estar escuchando el niño todo Ya se fueron No te preocupes Claro En eso tienes toda la razón Mis respetos El niño no tiene que enterarse de nada Oye, pues muchas gracias por recibir la llamada, ¿ok? Hasta luego A ver, Alejandra Rodrigo ya aceptó tener una plática de contigo de adultos Para que tú puedas ver a tu hijo Sí, yo estoy de acuerdo Bueno Pero antes de que eso suceda Ah, yo voy a meter mi cuchara ¿Saben por qué? Porque resulta que aquí hay muchas cosas que componer Antes de que tú te sientes a negociar con Rodrigo ¿Eh? Ajá Aunque levante la ceja Porque Gabriela Porque Gabriela Es una señora Que también ha sido afectada Porque ella dice Que su hijo Carlos Hasta le robó a ellos Para darte a ti No sé cuánta cosa Y que realmente Ella se siente afectada Mira, Rocío Yo nunca le dije a Carlos Antes de que hables Vamos a pasar a Gabriela Por favor Para que esté aquí presente Con su encarcelación Oye Tu hijo se involucró con Alejandra Con esta mujer suela Que no le conviene a mi hijo Es una cualquiera Ha llegado al grado de robarnos Nos robó a nosotros ¿Quién le robó? Me robó Yo nunca le dije Le robaba por ¿Qué le robó? Dinero Tú cállate Nos robó dinero Para darle a tu lujo Yo nunca le dije a su hijo Que le robara a su papá Para darme a mí Él siempre me dijo Que él trabajaba Por eso me robó a mí Y lo robó a su papá Su papá llegó al grado De correrlo de la casa ¿Lo corrió de él? Lo corrió de la casa Porque lo vio Y lo haga Alejandra, mira Tú nunca hiciste nada Tú nunca querías nada Es que yo no me he portado Pero bien que recibían las cosas Pero porque ellos Ya estoy harta Yo no se los pido Ya estoy harta Quiero ver Si su hijo no puede Sacarla de la vida A ver Por favor Siéntate acá, Gabriela Siéntate acá Siéntate acá Pues sí Pues sí, caíste Digo, qué bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno A ver, señora Te sientas por favor, Cristian Te sientas Quiero que pase, Carlos Para que veamos juntos Unas imágenes Porque ella dice Que no le pide nada Pero a ver, señora Si a ustedes Si a ustedes las llevan A comprar algo Ustedes Si lo quieren Lo van a aceptar ¿Cierto o no? Y si uno sabe Que esa persona Está haciendo el esfuerzo Es un estudiante O lo que sea Caramba Si la intención es buena Pues cómo le va a uno A recibir nada El chavo andaba pidiendo prestado Y andaba tomando Lo que no es suyo Con tal de darte gusto a ti Para conquistarte, claro ¿Eh? Pero yo no se lo pido Pero se lo aceptaste Que ese es el punto ¿Qué pasa, Carlos? Por favor ¿Cómo estás? A ver ¿Tú fuiste capaz De traicionar a tus papás? ¿Qué piensas? Oye, ¿por qué me quieres engañar? Estás bien tonta Si piensas que me vas a ver la cara No, no me quieres engañar Yo nunca te he engañado Señor, ¿es así? ¿Es un viejo rabo verde? ¿Por qué me dices eso? No, 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 no ¿Por qué me dices eso? No, no, no ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué me dices eso? ¿De verdad? Debería de cuidar a su esposo Debería de cuidar a su esposo Porque mire No pasa nada 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 No, no, no No pasa nada No, no, no No pasa nada No, no, no Así que mejor tranquilícese Tranquilícese Don Rubén yo creo Que se está tomando un papel Como de papá protector Que no le corresponde Si me vas a engañar En la ruta Es un viejo rabo Señor, señor Ni es su hija Ni es su hija Ni debe de meterse en este asunto Porque ha sufrido mucho Porque la hemos tratado tanto Por eso No merece No merece que la estén tratando así Señor Señor Todo mundo Hemos sufrido mucho En algún momento de la vida ¿Y sabe qué, señor? Qué bueno que existan personas Lindas, almas nobles Que nos ayuden Pero mucho de lo que es De lo que compete a nosotros Para salir adelante Nadie lo tiene que hacer por nosotros Somos nosotros mismos quienes tenemos que hacerlo Rocío, si en mis manos está Rocío, si en mis manos está Pero no está Pero no está En este caso No está en mis manos Que lo desconecten Que le quiten la vida Que le callen un poquito la boca Exacto No entienden, señor A ver, Carlos ¿Qué tanta barbaridad hiciste tú? ¿Y cuál era la relación que tenías con la señorita? ¿O señora? Tiene una relación de noviazgo bien Con Alejandra Ahora no éramos novios Por favor, no me dejes Ahora no éramos novios ¿Qué eran? ¿Qué eran? Dime entonces Él sabía que era mi amante Nada más Ahora no éramos novios ¿Y qué tal cuando te llevé de viaje? ¿A dónde te la llevas? Nos fuimos a Acapulco Nos fuimos a Acapulco Y aparte de eso Pues sí, pero tú me lo pediste Porque yo no te lo pedí Tuvimos que ver Tuvimos un encuentro Acá me lo merezco ¿Qué te mereces? Yo te quise bien Yo te quise bien Sí, pero tú sabes Yo también quiero ver la cara Yo no busco amor en ti ¿Cómo crees? A ver, Carlos Tú tuviste que robarle a tus papás Para darle gusto a Alejandra No, yo de otras cosas Yo nunca le pedí que robara Yo en ningún momento robé Yo nunca le pedí que robara ¿Cómo sacamos el dinero entonces? Hubo un dinero que se perdió en la casa Pero yo no supe No lo tomaste tú ¿Perdón? No lo tomaste tú No, yo no lo tomé ¿Y por qué te corrieron de la casa? Porque supusieron que era yo Pero en ningún momento Ellos estuvieron seguros de que era yo Simplemente supusieron A lo mejor fue mi padre Me hubo hasta mi madre Bueno Carlos, el punto aquí es que tú invertiste dinero en esta mujer Claro Porque tú creíste que era una relación seria Sí, pero yo dejé la escuela por ponerme a trabajar para darle sus gustos Y ahorita que me pague de esta manera A ver, a ver, a ver, a ver Espérame, qué absurdo acabas de decir ¿Tú dejaste tu escuela para meterte a trabajar para darle gusto a ella? Todo, todo Ah, pues qué tonto es parte Se lo di todo Sinceramente, qué mal está Sobre todo, señores Sobre todo Porque voy a hacer pasar a Leticia Hasta ahorita estamos hablando de dos chavos solteros ¿Sí? Pero Leticia La persona que va a pasar a continuación También viene a decir a Cosas de la Vida Que su marido Anda con esta mujer Y que quien se metió en medio fue ella Así que que pase Leticia ¿Qué esperaba? Les dije Se lo dije Suena única ¿Cómo estás? Gracias Estoy desesperada ¿Tú estás casada? A mí no me va a tener ¿Tienes hijos? En la calle ¿Tu marido es? Raúl Raúl No, es que, señores Tengo una lista ¡Enorme! Yo no lo podía creer Raúl Raúl, tu marido Con el que estás a punto de divorciarte Incluso te llegó a golpear Porque tú lo sorprendiste Teniendo una relación con ella Es que está mal Deja que haga la pausa Para no interrumpirte Yo les dije Mejor Siéntate, por favor Siéntate ya Les iba a decir Mejor que una telenovela Pues sí, la verdad Que sí me atrevo a decirle Porque son Cosas de la Vida, señores El capítulo empieza Y acaba aquí mismo Por un hombre pedí todo Y ahora me aprovecho de ellos Ese es el tema Y regreso así Después de la pausa Porque todavía falta Mucha gente que presenta No se vayan Mi esposo Que llevó a mis dos hijos Ajá A ver, señoras Por favor Cristian y Rubén Se sientan, por favor Orden, por favor ¿Sí? A ver, Alejandra Aquí está pasando algo muy grave Independientemente de que te hayas involucrado Con un hombre casado Con hijos Oye ¿Por qué la humillas de esa manera? Es decir Tú aceptaste Fíjate nada más Acepta Escúchame Escúchame, mujercita Acepta la ayuda de don Rubén Aceptas la ayuda de Cristian Acepta la ayuda de Carlos Acepta la ayuda del señor Del esposo de esta señora Y lo que no le compró a ella Ahí le va a comprar el carro a la otra ¿Por qué me lo dejó? Y además Y además ¿Qué es lo que me lo dejó? Además ¿Qué es lo que me llevó a tus hijos? No ¿Qué es lo que me llevó a tus hijos? Cuando me golpeó Me golpeó Me dejó tirada en el suelo El maldito Y se llevó a mis dos hijos ¿Y por qué? ¿Se lo permitiste? Porque estaba tirada en el suelo ¿Y para qué se llevó a tus hijos? No lo sé No lo sé Pero se los llevó ¿Tú lo vas a cuidar? No Por supuesto que no ¿Cómo? ¿No es que los cuide su mamá? ¿O que los cuide su abuela? Porque yo no los voy a cuidar Y yo no tengo la culpa De que tú Maldito 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 ¿Cuál es su intención con Raúl? Me voy a casar con él Una vez que ya te largues de ahí ¿Cómo que te vamos a casar con él? Tú cállate ¿Quién es Raúl? Que sea el público ¿Quién es Raúl? Tú ya dijiste lo que tenías que dar Yo a ti ¿Tú eres el que golpeaste señora? Si no es conmigo No es conmigo Sí, yo fui ¿Por qué la golpeaste? ¿Por qué están mis hijos? ¿Quién de dónde están mis hijos? ¿Por qué me los quitaste? A ti te importa un poco Claro que no me importa Yo los tengo con mi madre Tú nunca te hiciste cargo de ellos Raúl Primero que nada Primero que nada ¿Por qué siempre? Señores ¿Se han fijado? Cuando algo de esto sucede Y los señores deciden Yo no sé por qué O quién les dijo Que tienen que hacer ese tipo de cosas De llevarse a los niños Sin una orden legal Sin una orden de un juez Que determine que fulano Sotano se queda Con la custodia de los niños ¿Por qué hacen todo este daño? Pero además Tú fuiste el que La traicionaste a ella Desde hace mucho Llegaba y me hacía Atención a mis hijos Es lo que a mí me da A ver Raúl ¿Cómo no voy a los voy a atender? No tiene nada que ver Si le pone o no atención Eso lo determina un juez Y lo tienes que demostrar ¿Por qué te la tupes a golpes? Si tú fuiste el infiel Estoy muy preocupada Porque a veces llegaba borracho Desgraciadamente Nunca me hiciste caso Nunca me has dado la atención De hombre que yo necesito Nunca me has dado la atención Que yo necesito como hombre Pues tú hubieras sido de cárcel No, no, no Ella sí Ella sí Y yo vine aquí especialmente A pedirte divorciar Raúl, te pregunto Me parece muy bien Si te quieres divorciar Me parece muy bien Nada más te advierto ¿Tú crees que Alejandra Te va a dar la atención Que tú necesitas? Ahora 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 Ella acaba de decir Que no le interesa Que tus hijos estén con ustedes Y supongo Que los va a pelear ella Por supuesto Yo sí voy a pelear A mis hijos No me interesa A mí no me interesa A mí no me interesa Que tú nunca me has dado ¿Cómo no te voy a dar atención? Nunca me has dado atención No me has dado la atención Que necesita ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? Ella me ha dado todo Ella me ha dado todo Por eso mis hijos Están con mis madres Porque es donde deben de estar Porque a comparación No, 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 no No, no, no Por favor Raúl, por favor Tócate aquí También te ha dado Unos tremendos cuerpones Porque él te lo cortó Yo vine a eso Nada más Yo vine a eso Ahora que amo Y ahora que quiero estar ella Yo vine por mi hijo A mí no me importa A mí no me importa A mí no me importa Yo, yo, yo Yo de verdad A decir a ella Que te quieres divorciar De ella ¿Sí? Yo te voy a dar ¿Está bien? Perfecto Mejor todavía Mejor todavía Los niños tienen que estar Donde mejor les convenga a ellos Y donde los amen y los respeten ¿No? Ahora yo te pregunto Como cuánto tiempo le das Para tu relación con esa señora ¿Eh? Porque digo Estás ahí Sí, pero yo te digo Viendo que lo que está pasando Ya te pasé a Cristian Ya te pasé a Carlos Ya Caramba Todavía tenemos al señor en el teléfono Su marido Y este no termina de aprender No, si los hay, ¿verdad? Sí, si los hay Tienen señoras y no quieren atenderlo O aprenderlo, por supuesto Tremendo lío que tenemos aquí Entonces tú te quieres quedar con Raúl No Yo ya le dije que hasta que se divorcie de ella Yo no he tenido nada con él Si él me regaló el coche Pues por qué quiso Porque yo, sí Bueno Rocío ya se va a quedar conmigo Ay, no me voy a quedar contigo Quieres o no quiera ¿Qué te vas a quedar conmigo? No la puedes 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 obligar a nada ¿Qué te vas a decir? ¿Por qué no? ¿Qué no se da cuenta? Oye, no es ya, ¿no? No me da la pena No es justo No es justo No es justo Lupita y Lidia Miren, señores 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 No vale la pena Yo quiero hacer una pregunta ¿Qué tiene la mujer? No lo sé Pero de que los ha encantado a todos Y los ha manipulado a todos Miren cómo lo tienen ustedes a los hombres de aquí Ay, no Qué miedo Qué miedo Por su vida Ayúdenme Sí, Rocío En primer lugar El señor Rubén Quiero que sepa que este país no necesita héroes Necesita personas responsables Tiene una familia Con la que tiene obligaciones No puede disponer de los bienes Porque si lo hace Va a cometer fraude En la administración de la sociedad conyugal No lo haga Pues peor tantito Por eso lo estoy diciendo En consecuencia Por favor Respete a su esposa Y a su hijo Y si quiere ayudar Si quiere ayudar a Alejandra Consígale un trabajo Para que aprenda a ganarse la vida Honradamente Alejandra Alejandra ¿Qué es lo más importante para ti? Escúchame Escúchame, Alejandra ¿Qué es lo más importante para ti? ¿El dinero o tu hijo? ¿Qué es lo más importante? Mi hijo Entonces Tienes que cuidar tu reputación ¿Cómo es posible Que estés armando estos relajos? Si no te comportas Yo te aseguro Voy a defender a tu hijo De que no esté cerca de ti Porque no eres hasta ahorita Un buen ejemplo para él A todos los hombres Ustedes están enamorados de un espejismo Y ustedes deciden Hasta cuándo se van a quitar la venda Tal parece que ustedes Están dirigiendo su atención Como si fueran a un acantilado Con los ojos abiertos Sabiendo que van a caer Ustedes A caer a un acantilado Y morir Y matar a toda su familia Esto es verdaderamente Una enfermedad emocional Que todos están presentando Y Alejandra Quiero decirte Que entre más entregas a hombres No vas a arreglar nada Lo que haces Lo que haces Para vengarte de los demás Te ataca a ti misma Entre más te prostituyas Te vas a sentir peor Y todavía más vacía E infeliz de lo que eres Ellos solitos me dan todo No que solitos Señora me tengo que ir Que va Me tengo que ir No sin antes pedirles Que si Dios Esto lo permite Aquí nos vemos mañana Con más de esas cosas De la vida Cada vez se pone mejor El programa ¿Están de acuerdo? Sí Y gracias a usted Hasta mañana Si Dios quiere Azteca América presentó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!